No creas que te vengo a ver, ni que te vengo a rodar Nada más vengo a saber, quién es dueño del Guatán Ya tienes tu pichoncito, como en antes me tenías Enséñalo al ser mansito, eso es lo que tú querías Pensaste que hacerme un mal, con haberme abandonado Y advierto que en mi corral, ya no entierro ese ganado Y en antes yo te rogaba, era porque te quería Pero quedaste borrada, de mi lisa vida mía Yo que te encargo abuelita, que vivas con precaución Porque en la cintura cargo, la llave de ese camión Porque me ves chaparrito, no me falta el corazón Soy hombre muy calladito, hablo con toda razón Ya con esto me despido, quítense en lo maltrobado Les encargo a mis amigos, que enamoren con cuidado